La doctora Claudia Sheinbaum Pardo será la primera mujer en 200 años de la república en ser presidenta de México y comandante de las Fuerzas Armadas. Y sí, también será la primera mujer en portar la banda presidencial. ¿Pero qué es? La banda presidencial constituye una forma de representación de la bandera nacional y es emblema del poder ejecutivo federal, por lo que solo puede ser portada por el presidente o presidenta de la república. Según el artículo 34 de la ley sobre el escudo, la bandera y el himno nacionales, la banda tendrá los colores de la bandera nacional en franjas de igual anchura colocadas longitudinalmente, correspondiendo el color verde a la franja superior. Llevará el escudo nacional sobre los tres colores, bordado en hilo dorado a la altura del pecho del portador y los extremos de la banda rematarán con un fleco dorado. La banda presidencial deberá colocarse del hombro derecho al costado izquierdo, debajo del saco y unida al nivel de la cintura, excepto en la ceremonia de transmisión del Poder Ejecutivo Federal, en la que sucesivamente la portarán descubierta en su totalidad el presidente saliente y el entrante. En la ceremonia de transmisión del Poder Ejecutivo Federal, una vez que el presidente entrante haya rendido la protesta constitucional, el saliente entregará la banda al presidente del Congreso de la Unión, quien la pondrá en manos de la presidenta de la república para que ésta sea quien se la coloque a sí misma. La diputada y economista Ifigenia Martínez Hernández será quien entregue la banda presidencial a la primera presidenta de México. Para la toma de protesta de Claudia Sheinbaum usará una banda presidencial confeccionada por la soldado Evangelina García, de la Sedena, también responsable del bordado del escudo nacional. La Secretaría de Gobernación informó que cada banda presidencial es única, no por diferencias en su diseño, sino por la carga simbólica que representa para cada presidente, y mucho más especial en esta ocasión, ya que será la primera mujer en México que tendrá este privilegio al representar a todos los mexicanos y mexicanas. Música Gracias.